Pero ahora vamos a hablar de las magníficas habilidades de la lucha con este insecto en miniatura. No hay más que ver con qué facilidad derrotó a la viuda negra, una araña muy peligrosa, un hábil movimiento y la viuda negra fue agarrada por los miembros aferrados de la mantis. El insecto no le permitió hacer ni un solo movimiento hacia un lado. Además, durante todo ese tiempo, la mantis se la comió por detrás, privándola así rápidamente de la capacidad de moverse y de existir en absoluto. Pasaron 30 segundos y ya estaba disfrutando de su presa, aflocando su agarre, tragándose una a una las patas de la araña. Sorprendentemente, los congéneres de la presa no hicieron nada por ayudar a su hermano, o no es típico de ellos, o simplemente evaluaron juiciosamente la fuerza y no arriesgaron sus propias vidas.